Desde el Ayuntamiento de Castellón, a través de los programas de animación de verano y comedores escolares, se han atendido a más de 1.200 menores. De esta forma, facilitamos la conciliación laboral y familiar y garantizamos una comida al día para aquellos menores que las familias puedan declarar precariedad material severa. Muestra de ellos que se han atendido a todos los menores que han sido derivados por parte de los servicios sociales de este Ayuntamiento.